... Pablo Iturralde renunció a la presidencia del directorio del Partido Nacional tras la divulgación de chats con Gustavo Penadez, donde dice que la fiscal que investiga las denuncias de abusos sexuales en su contra es su amiga y es blanca, además de insultar al exfiscal de corte Juan Gómez. La fiscal mencionada, Alicia Gione, dijo esta mañana que su única militancia fue en la corriente gremial universitaria, la CGU, y defendió su trabajo en las causas que nombra Iturralde en el chat y hoy publica el semanario Búsqueda. Las repercusiones políticas nos hicieron esperar. Desde el Partido Nacional, el precandidato Álvaro Delgado dijo que le pareció correcta y prudente la renuncia de Iturralde al directorio blanco. Agregó que ese tipo de conversaciones privadas no pueden condicionar al resto del partido político. Por su parte, el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, señaló que el intercambio de mensajes entre el ahora ex presidente del directorio blanco y Penadez comprometen a todo un partido y a una gestión de gobierno. El Frente Amplio analizará los hechos en la tarde y brindará una conferencia de prensa. Iturralde hizo pública recientemente una carta donde negó haber presionado la justicia y pidió a la Fiscalía que se lo investigue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso. Y vamos a estar viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Sepan que en Colón, entre Buenos Aires y Rambla, Francia, hay un corte total o que en Quijote, entre Colorado y Lucas Píriz también habrá otro corte, lo que va a generar inconvenientes en la circulación del tránsito. Mataojo, en Trigüay, la Rambla, Escalería, también hay otro corte. Estar atentos a estos puntos de la capital. Como decíamos en el inicio del informativo, Pablo Iturralde renunció a la presidencia del directorio del Partido Nacional, esto tras conocerse la divulgación de una serie de chats privados donde le dice a Gustavo Penadez que la fiscal del caso que investiga denuncias de abusos sexuales contra el ex senador es su amiga y es blanca, además de insultar allí al ex fiscal de Cortés, Juan Gómez. Obviamente hoy salen a la luz algunas publicaciones privadas que hoy nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del presidente del directorio de que este tipo de conversación privada y personal que no involucra al partido, no pueda en alguna medida condicionar al resto del partido en cualquier tipo de derivación política. Así que tomó la decisión de renunciar y bueno, me lo acaba de comunicar y yo públicamente se lo valoro especialmente. Bien, allí veíamos lo que decía esta mañana el precandidato a la presidencia de la República, Álvaro Delgado, respecto a esta denuncia. compartimos el resumen de los hechos. En las causas que ahí veo que nombra, aquí participé, hice lo que tenía que hacer. No voy a agregar más leña al fuego de lo que quieran decir. Parece que hay gente que no tiene como defenderse y se trata de hacer campañas sucias. Eso es todo lo que tengo que hacer. Me gustaría que los colegas hagan derecho en lugar de campañas sucias todos los días. Yo duermo tranquila, ya se lo dice a todo el mundo. Yo hago mi trabajo. Lo que digan del enchastre y bueno, es parte de investigar a alguien con poder. Pero bueno, yo estoy muy tranquila. Nunca le expliqué a Turralde que hablaba con días. Entiendo que de esas causas nunca hice nada correcto. Parece todo lo que tenía que hacer. Y bueno, que las reviste, que las reviste tu colega. Bien, allí veíamos, como ustedes bien lo vieron también a la fiscal Alicia Gione, que esta mañana le dijo a Radio Sarandí que duerme tranquila y que en las causas que nombra Pablo Iturralde en el chat, publicado en el semanario Búsqueda, actuó como corresponde. Vamos a ver cómo sucedieron los hechos. Vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Rosina, un gusto saludarte. Estoy aquí en la puerta de los juzgados de Juan Carlos Gómez, donde 14.30 está previsto que declare el ex senador nacionalista Gustavo Penades imputado por varios delitos sexuales contra menores de edad. Pero como ustedes ya informaron, esto también generó otro tipo de repercusiones hoy que es la renuncia del presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde. Esto fue tras justamente que se conocieran estos mensajes que mantuvo con Penades en que le dijo que intentó lograr que la fiscal Alicia Gione fue la que tratara, tramitara este expediente, esta investigación que derivó en la cárcel del exlegilador. Esto ha tenido varias repercusiones en el correr de la mañana. La principal, la propia renuncia de Iturralde al directorio nacionalista, que es la que expresó a través de su cuenta en Twitter. Y que ha generado mucho malestar, mucha molestia en filas del partido nacional por lo ocurrido y por las repercusiones que puede tener a apenas poco más de un mes de las elecciones internas. Desde MNotisas nos comunicamos con algunos integrantes del directorio del partido nacional que nos adelantaron que varios de ellos pedirán que haya una reunión en breve del organismo, del principal organismo de conducción del partido nacional para analizar lo ocurrido y tomar una serie de definiciones. Agregar en este sentido que además también habrá una repercusión a nivel fiscal de lo expresado en estos chats privados entre Iturralde y el exlegilador Penades. Ha pedido del propio Iturralde, quien en un comunicado posterior puesto en redes hace poco más de una hora, justamente comunicó que pidió a Fiscalía que haya una investigación por si se cometió algún tipo de irregularidad. También escuchamos los comentarios de la propia fiscal Guione, que además de haber sido nombrada por Iturralde, también lo fue otra fiscal, Mariana Alfaro, y el fiscal de corte, estamos hablando de Gómez, a los que no solo cuestionó su accionar Iturralde, sino que también los insultó en estos mensajes que mantuvo con el exlegislador Penades. Como decíamos, 14.30 está previsto que declare Penades aquí. Vamos a justamente conocer parte de lo ocurrido con Iturralde en el próximo time. En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como presidente del directorio del Partido Nacional, escribió Iturralde en su cuenta de la red social X. Una nota aparecida en el semanario Búsqueda reveló parte de los mensajes que Iturralde le mandó al ex senador Blanco. Se lo dieron a Alicia Gione, me acaba de llamar, me pidió tu número, le escribió Iturralde a Penades y consideró que la fiscal es de total confianza y gran tipa, según dan cuenta los chats hechos públicos hoy. Penades le agradeció las declaraciones que Iturralde había hecho días antes y él respondió, las mereces y más. Gómez entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia es nuestra, porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va. En otro mensaje Iturralde dice, con Alicia la tienen porque no procesó un impresentable contador de Carlos Moreira, archivó la causa de cacho, por Carmelo Vidalín, de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del cacho y la semana pasada archivó lo de la violación de la fiesta de la LUC en lo del Pino, siempre crack, y en lo de la fiesta una monstrua. La fiesta a la que refiere Iturralde es una denuncia de abuso sexual en una fiesta de la juventud del Partido Nacional que hizo una adolescente de 16 años sobre que habría sido abusada sexualmente en un festejo de la juventud del Partido Nacional por la victoria en el referéndum contra la ley de urgente consideración. No hubo comunicaciones internas en el directorio del Partido Nacional esta mañana tras conocerse la noticia y sí sorpresa entre varios de sus integrantes que aguardaban que el propio Iturralde se exprese públicamente sobre estos hechos como ocurrió. Agregarte, Rosina, que las derivaciones a la interna del Partido Nacional y del gobierno por el caso Penadez continúan, porque hay que recordar que hay 5 personas más imputadas por investigaciones ilegales que se realizaron para intentar desacreditar a los denunciantes de Penadez, entre ellos está el exdirector del CONCAR, Carlos Taroco. Pero a esto se sumó que hoy el Semanero Búsqueda, además de la información referida a los chats entre Iturralde y Penadez, sumó que también los hubo del ex asesor del presidente Luis Lacalle Pou y actual asesor del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, estamos hablando del publicista La Fluff, que también asesoró a Penadez en la estrategia para enfrentar las denuncias de abuso sexual al inicio de esta investigación. Hay que recordar además que el Roberto La Fluff es investigado en otro expediente a nivel judicial por presuntamente haber destruido documentación de Cancillería con relación a la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, prófugo de la justicia buscado por varios crímenes de narcotráfico. Muchas gracias Eduardo. Y otras derivaciones, el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, consultado por esta renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, al trascender las conversaciones que mantuvo con el ex senador Gustavo Penadez, dijo Orsi que compromete a todo un partido y a una gestión de gobierno en el marco de la gira que está haciendo por el departamento de Colonia. Es lo mínimo que se podía esperar a partir de la divulgación de una conversación que creo que comprometa a todo un partido y a una gestión de gobierno. ¿Cómo se interpreta esos comentarios sobre la fiscalía y alguna fiscal en particular? Totalmente fuera de lugar, no corresponde, pero lo peor de todo es que queda la suspicacia o la sospecha de que alguien de repente pudo haber operado. Entonces yo creo que esto hay que seguirlo investigando, más allá de la renuncia, creo que acá hace falta ahora explicaciones a nivel de otras instituciones sobre el alcance de las acciones de carácter político sobre instituciones de carácter judicial. Y agregamos que esta tarde el Secretariado del Frente Amplio se va a reunir justamente para analizar los hechos y está prevista la realización de una conferencia de prensa sobre las 18 horas. Vamos a cambiar por ahora de tema, vamos a ir con otros asuntos porque renunció el director de UTE en representación de Cabildo Abierto, Enrique Pez Bos, desconforme con un reciente decreto que a su entender hará que las empresas grandes consumidoras de energía dejen de comprarle al ente. Aseguró que esto representa la continuidad de políticas desarrolladas por los gobiernos anteriores a las que también cuestionó. Ese decreto 242 le permite a los productores privados realmente complementar lo que producen cuando hay viento, producen cuando hay sol, producen cuando tiene biomasa, complementarlo cuando no lo tienen, comprando en un mercado spot. Y todos sabemos que donde hay excedentes, evidentemente los precios caen. Sumando todo esto, lo que surge es que hoy por hoy hay un alto riesgo de que básicamente por ese decreto UTE pueda llegar a perder, digamoslo así, la frutilla del pastel, que son los 515 grandes consumidores, 515 grandes consumidores que representan el 16%, representan más de 300 millones de dólares. Más recientemente Pez Bos votó en contra de un plan de lente orientado a retener a las empresas grandes consumidoras bajándoles tarifas. Considera que la merma de ingresos producida por estos hechos se encarecerá la tarifa del millón 600 mil personas restantes, algo que a su entender ya sucedía durante los gobiernos del Frente Amplio. Por ejemplo, con aquellos contratos PPA con los generadores privados, que empezaron allá por el 2012 y siguieron como hasta el 2018, 2019. Después vino también la compra obligada, igual que en estos contratos PPA, por parte de UTE, a los productores privados. Y les decía, después vino UPM2. Recibimos ahora a Juliana Perdomo, nuestra periodista, que está con novedades que tienen que ver con la ciudad. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Nos encontramos en Rambla y Coimbra, porque en el marco del programa Montevideo Se Ilumina, la Intendencia está intercambiando el alumbrado público por tecnología LED, no solo aquí en la Rambla, sino también en otras avenidas de Montevideo. Y estamos con Martín Delgado, el director de Desarrollo Urbano. Gracias por estos minutos. ¿En qué consta este recambio y dónde se está trabajando actualmente? Como bien decías, Montevideo Se Ilumina es el programa de la Intendencia de Renovación y Extensión de la Iluminación LED del departamento. Hoy estamos acá, en la Rambla, donde llevamos ya casi más del 90% cambiado de las más de 1.200 luminarias que la Rambla tiene a lo largo de 17 kilómetros. Y además, los vecinos y vecinas lo saben, estamos trabajando también en las demás avenidas de la ciudad de Montevideo, que también van a tener todas su iluminación cambiadas a LED. Cercano a octubre probablemente la hayamos terminado. En este momento estamos en San Martín, 21 de septiembre, en Valle de Ordoñez, de Pena. Las avenidas están cambiando su iluminación a esta tecnología LED. ¿Y por qué LED? Porque es una tecnología nueva, la que a nivel internacional se ve más conveniente para el alumbrado público, que tiene un nivel de eficiencia mucho mayor que las convencionales anteriores, gastan cerca del 30 o 40% de la energía. Además, su calidad de luz es mejor, tiene un mejor, los ingenieros le dicen índice de producción cromática, se ven mejor en los colores, y además, al estar todas comunicadas una red, van a ver que cada una de estas luminarias arriba tiene como un capuchón negro, bueno, eso es, ese nodo permite que todas las luminarias estén interconectadas y sean posibles de ser monitorizadas, monitorizadas de forma centralizada. Entonces, sabemos cuándo se rompe o también las podemos dimerizar, como dimerizamos en casa las luminarias. ¿Qué costos y qué ahorro implica para la Intendencia estar a cambio? Este programa permite que reduzcamos la factura de UTE que la Intendencia tiene hasta en un 60% cuando terminamos de cambiar estas 14.000 luminarias. Ya cambiamos 70.000 luminarias en todas las calles barriales. Eso, en los primeros meses de este año, lo terminamos de cambiar. Además, también extendimos, llamamos luz a donde no hay. A través del programa de extensión y iluminación que forma parte de Montevideo Se Ilumina, colocamos más de 4.700 luminarias, incluyendo luz en 88, 90 asentamientos que no tenía luz. Respondimos a los pedidos de iluminación de todos los asentamientos de Montevideo y colocamos luces en más de 100 calles donde antes no había. Estamos apuntando a que al final de este periodo, Montevideo tenga 100% de iluminación LED. ¿Para cuándo prevén que finalice puntualmente este recambio aquí en la Rambla? La Rambla es cuestión de semanas. Llevamos ya más del 90% y con eso vamos a estar en el principal espacio público de la ciudad con iluminación completamente LED. La luz es importante de esta calidad porque mejora la seguridad de las personas, también mejora la seguridad en el tránsito, pero sobre todo permite que nos encontremos en el espacio público de una forma más calificada, con mayor calidad. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Rosina, tenía la palabra del director de Desarrollo Urbano a propósito de este recambio de alumbrado público, así que van a ver la Rambla con una renovación en los próximos días. Muchas gracias, Juliana. Otros temas, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se pronunció por unanimidad en contra del aditivo propuesto por Cabildo Abierto para la Ley de Medios. Jimena Fernández, directora de la institución, dijo que de ser aprobada la ley, Uruguay se expone a ser observado internacionalmente. Lo que el Consejo decidió, estuvo trabajando esta semana, fue pronunciarse de manera rápida específicamente sobre lo que sería el artículo 72. Pensamos que este artículo, tal como está redactado, o sea, conceptualmente no es de recibo, o sea, va directamente o puede ir potencialmente contra lo que es la libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces nos pareció que era importante que la institución, por unanimidad, se pronunciase sobre este artículo y sobre la no conveniencia de su votación. De votarse, seguramente Uruguay va a ser observado por eso. La presidenta de Hades, Camila Menchaca, calificó de desmedida y desproporcionada la sanción de 150 días con retención del 50% de haberes impuesta por la Dirección General de Secundaria al exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz. Nosotros entendemos que es una sanción absolutamente desmedida, completamente viciada de forma, en un montón de aspectos, y luego una cuestión que nosotros ya hemos denunciado en innumerables oportunidades, de una doble vara, doble criterio, y una absoluta falta de responsabilidad y garantías jurídicas en el sentido de que, en este caso, los instructores del sumario recomendaban una sanción muchísimo menor a la que se aplicó, y se termina aplicando la máxima sanción hacia una situación que era recomendada, una sanción de carácter no leve, pero sí mucho más baja de lo que se termina resolviendo. Este caso, en particular, la asesora letrada de Cherro ha tenido este rol en varias oportunidades, en donde tanto el Departamento Jurídico ha recomendado sanciones mayores y se termina aplicando menores en función de lo que esta asesora plantea, y en este caso, con una sanción relativamente menor, a partir de la recomendación de la asesora letrada, se termina generando una sanción que es absolutamente desproporcionada. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando con el equipo jurídico para hacer un recurso de revocación y que el codicente de la ANEP tome en consideración estos casos y que pueda rever esta sanción que es claramente desproporcionada, desmedida, y no tiene ningún tipo de sustento. Y el gremio estudiantil de IABA manifestó que la sanción que resolvió secundaria contra el exdirector por ese conflicto, por el salón gremial, es escandalosa, desmedida, señalaron que la construcción de la rampa de accesibilidad fue una mentira y reclamaron más seriedad por parte de las autoridades. Escandalosa, me parece que es un escándalo, que es como hay que calificarlo. Desmedida es poco. Primero que nada, no tendría ni que haber iniciado este sumario ni esta investigación. Recordemos que por lo que se lo sanciona es por insubordinación, es por, después se dice en el expediente, inobservancia de sus obligaciones y sus deberes como director. Cuando en realidad lo que hizo Leonardo fue abrir una instancia de diálogo, apostar al diálogo con los actores de la comunidad educativa. Cuando las autoridades pretendían quitarnos un espacio, que hace años había estado ahí, que era el salón gremial, para la construcción de una rampa, que cabe destacar que hoy, por hoy, no está esa rampa. Ustedes pueden ir y fijarse que no está esa rampa. El gremio de Liaba denuncia censura y atropello por parte de secundaria y manifiesta que la actitud de las autoridades es de perseguir a los estudiantes. Además, advierten que las obras edilicias que se están llevando adelante no resuelven el problema de fondo. Con la dirección tenemos un buen diálogo, sin embargo, el problema viene más arriba. Y entendemos que no es responsabilidad de ellas que las mandan a bajar cartas, ellas quedan embretadas, en una posición totalmente comprometida, como quedó Leonardo el año pasado. Y es difícil intentar apostar al diálogo. A veces, cuando vemos que por apostar al diálogo te sancionan, pero sí, las autoridades siguen siendo las mismas. Siguen, en vez de buscar el diálogo y una solución pedagógica a este conflicto, que instalaron ellos, nos mandan a bajar otras pancartas. Por ejemplo, en el gremio de Salinas cancelaron un café literario con motivo del mes de la memoria. En el liceo 26 no les permitieron hacer uso de un muro para hacer una pintada sobre la memoria también. Es decir, hay censura y atropellos por distintos lados. No somos el único liceo que sufra estas autoridades, obviamente, esto es a nivel nacional de la educación pública. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Feria del Arte, exposiciones, espectáculos, música y más. Este sábado, desde las 16 horas, en el Centro Comunal Zonal 14. Música en el Mirador de la Intendencia de Montevideo. Hoy se presenta Viviana Verdecio a las 16 y 17 horas. Acceso al Mirador por calle Soriano. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 14 grados. Esta hora aquí en Montevideo. El Ministerio de Transporte está llevando adelante negociaciones con la empresa y el sindicato de COPSA para ver si se puede desactivar el paro general previsto para mañana. El director nacional de transporte, Pablo Lavandera, es optimista de que en las próximas horas se firme el acuerdo que permita ejecutar el préstamo aprobado por el Banco República para pagar los adeudos. A esta hora el gremio está reunido analizando la propuesta que le elevó COPSA en la pasada jornada. El préstamo puente ya está autorizado, lo va a hacer el BROW. Está autorizado por el director del BROW. Ahora hay que ponerlo, ejecutarlo, aterrizarlo. Para lo cual requiere, desde el punto de vista formal, un convenio entre las empresas beneficiarios, en este caso COPSA, y el MTOP como administrador de ese fondo que es el que va a recepcionar el dinero. Pero si logramos la suscripción del acuerdo en el correr de... Espero que en la mañana de hoy, eventualmente podemos ya aterrizar el tema, que el BROW ponga el dinero a disposición de la empresa, y eso la verdad que facilitaría enormemente el alcance de una solución a este conflicto. Aspiramos que como todas las empresas, como corresponde por el desarrollo de la tarea de sus empleados, se retome el camino del pago íntegro, pero no podemos ir más allá, no podemos... Sí pudimos, y lo hicimos, fue condicionar el préstamo puente a que se lleve a cero la cuenta, tanto con los trabajadores como con los accionistas, pero después, de ahí en adelante, lo que aspiramos es que se retome el buen camino. Bueno, lo cierto es que el gremio está reunido analizando la situación para ver si mañana se mantiene o no el paro, obviamente que estamos atentos a ese tema. La próxima semana el PITCNT podría evaluar la realización de un paro general de 24 horas en apoyo a trabajadores y trabajadoras de la bebida, esto al conocerse del despido de 150 funcionarios de la planta de fábricas nacionales de cerveza en Minas. Silvia Pereira, que es la secretaria general de la Central Obrera, dijo que además se viene observando con atención el conflicto de los trabajadores con la empresa COPSA, de lo que hablábamos recién, y agregó que podría haber una posibilidad de negociación, pero que está dependiendo de la voluntad de todas las partes. La mesa representativa del PITCNT de este mes pasado ya dejó encomendado el secretario ejecutivo que se evalúe la marcha del conflicto en la industria en la fábrica nacional de cerveza y bueno, eventualmente la próxima mesa, que si no me equivoco ahora es el día 7 de junio, pueda estar evaluando un paro general de 24 horas en torno a todo el territorio nacional por estas cuestiones que tú mencionas y que los conflictos no se dan solos, sino que los trabajadores y trabajadoras damos respuesta en conjunto. Eso se está evaluando. La Federación Uruguaya de Magisterio va a pedir entrevista con todos los y las candidatas a la presidencia de la República para ver qué piensan hacer con la educación y escuchar además una evaluación de primera mano de la marcha de la reforma educativa. El gremio de docentes está reunido hoy y mañana en Piriápolis en el Congreso de la Federación donde están participando 300 delegados de 30 filiales de todo el país. Creemos que uno de los puntos principales que vamos a estar imponiendo, perdón, impulsando, proponiendo a los candidatos es que va a ser usted frente a esto. La gobernanza de la educación va a seguir quedando en manos de uno, de una sola persona cuando esto efectivamente tiene una evaluación que no es positiva. Los aprendizajes de los niños y pandemia de por medio, porque por supuesto reconocemos el esfuerzo de las maestras de todas y de las familias en épocas de pandemia. Bueno, hay que evaluar los aprendizajes de los niños. ¿Estuvieron suficientemente acompañados por profesionales para que esas desigualdades y esas brechas educativas no fueran tales o de tales magnitudes? Y bueno, creemos que no. O sea, yo me estoy anticipando algo que por el lado que seguramente se vaya al Congreso con respecto a la transformación educativa. Hablamos de la campaña política. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosa, se refirió al cierre de la planta en minas de fábricas nacionales de cerveza. Señaló que el país debe replantearse la matriz productiva. En relación a la competitividad apuntó que es necesario ampliar los mercados. Hay una actitud que es buscar a un culpable y otra actitud que es encontrar las raíces del problema. Creo que frente a esa situación hay que tener acciones de mitigación porque son 150 familias y es un golpe muy duro para el país y para minas, ¿no? Muy duro. La competitividad son muchas cosas, ¿no? Me parece que tenemos que pensar en diversificar un poco la matriz productiva, introducir más conocimiento, más tecnología, que son mejores trabajos, trabajos menos precarios. Por ejemplo, la competitividad también es tener más mercados. Y yo hace tiempo que no oigo nombrada Uruguay 21, que era una formulación público-privada, porque en el directorio de Uruguay 21 intervenía, por ejemplo, la Unión de Exportadores y creo que la Cámara de Industria también. O sea, había una cuestión público-privada interesante. Hace falta que eso que ya teníamos tenga una acción intensa en el exterior de promoción comercial que en este gobierno estuvo ausente. Entonces, hay que hacer, como en seguridad, muchas cosas al mismo tiempo. Abrir mercados, a veces no solo encontrar un país donde no vendía y vendo, sino en lugares donde ya estamos vendiendo, vender otras cosas con más valor agregado, avanzar en los mercados hacia productos que requieren, hacia atrás, trabajos mejores, más tecnología y más conocimiento. El consultorio de vivienda y hábitat de la Facultad de Arquitectura está trabajando con comunidades de la Cuenca Casavalle en el asesoramiento para resolver problemas habitacionales. Los vecinos y las vecinas destacan la importancia de promocionar la construcción de viviendas en barro como forma de bioconstrucción, que es un método que reconocen más lento, pero más eficaz. Desde el consultorio se trata de la problemática de la vivienda, se hacen los asesoramientos técnicos, bueno, nada, se trabaja con las familias durante un semestre y o con colectivos de barrio cuando son abordajes más barriales, digamos, más comunitarios. Y después, cuando hay profundizaciones, atrás del programa de práctica seguimos vinculando con unidades curriculares. Se trabaja mucho como desde el aprendizaje basado en problemas, en lo que tiene que ver con el aprendizaje hacia estudiantes y docentes también, ¿no? Y mucho en el vínculo del asesoramiento situado y del trabajo con el barrio, con los colectivos, o sea, tomando los saberes ecológicos locales y todo el saber que tienen los vecinos o las comunidades sobre su propio hábitat. ¿Qué problemas hay muchos? Hay un montón. Bueno, el saneamiento es uno de los principales problemas, más el acceso a una vivienda digna, dificultades para el desarrollo de emprendimientos, es muy amplio el paraguas de vulnerabilidades y de derechos postergados de alguna forma y un poco en lo que como universidad venimos como trabajando es en el rol de la construcción de herramientas para apoyar a los vecinos en sus luchas, ¿no?, en las comunidades. El trabajo en la Cuenca Casavalle integra distintos equipos de investigación, actores sociales del barrio y organizaciones de ollas, merenderos y huertas locales. Lo que apuntamos en nuestro caso, conjuntamente con ellos, es tratar de reeducar al vecino. ¿En qué? Bueno, en que todos pueden tener su pequeño espacio para plantar y consumir su propio producto. Como digo, no tienes por qué tener un gran espacio para plantar, para que aprendan ese tema. Y después también con la bioconstrucción. ¿Por qué? Porque primero es mucho más económico, es un proceso un poco más lento, pero es muy eficaz y se gasta mucho menos material. Además de eso, no hay apoyo de las canastas de la Intendencia con eso, con los materiales de la bioconstrucción. La tierra no llega, la paja no llega, o sea, todo ese tipo de materiales no. O sea, la Intendencia te cede canastas que son de construcción convencional. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo lleva adelante el programa FADU en el barrio Casavalle, justamente con el objetivo de articular políticas en territorio. Hace un tiempo se acercaron a los plenarios de vecinos del barrio, conocieron allí un grupo de personas que vivían en comunidad e iniciaron la construcción de viviendas en barro como forma de bioconstrucción. Une la familia, que la casa queda bien, que esa brigada, que es mi casa, que esto en barro es acústica, es abrigada, es fresca en verano. O sea, es un espectáculo. Y para la zona que es, somos gente de trabajo, Casavalle es gente de trabajo, gente de comunidad, gente solidaria, es muy económica y es muy accesible, entonces estaría bueno que esto se conociera. Una de las cosas que hay que hacer es darle impulso, informando a la gente, asistiendo, trayendo gente joven, como acá ven, detrás mío hay chicos jóvenes que están aprendiendo, están trabajando, están metiéndole mano al barro y se están contactando con el barro. Entonces, es una forma de un nuevo tiempo en construcción, que en realidad es más antiguo que todos nosotros. Entonces, creo que abre una posibilidad, abre una gama de posibilidades a los que tienen necesidad de una casa. Vecinas y vecinos de Unidad Casavalle están gestionando un comedor, un merendero y actividades en la cancha de Nuestra Señora del Rosario desde hace cinco años. El comedor da 200 platos de comida por día y el merendero 100 litros de leche. En la cancha de Nuestra Señora del Rosario, en Unidad Casavalle, un grupo de vecinas y vecinos cuidan y gestionan un merendero, un comedor, una escuelita de fútbol y una cancha que utilizan niños, niñas y jóvenes de los barrios. Esto fue una idea que hace más o menos unos cinco años, un grupo de vecinos, de vecinos organizados como somos, que nos propusimos el cerramiento de la cancha porque pasaban los autos, los carros, las motos y todo. Entonces, queríamos un espacio seguro para los chiquilines. Y bueno, está. Y por la obra del padre Pablo, Pablo Coimbra, fue que con las donaciones, como te había dicho anteriormente, que colaboraron para el cerramiento de la cancha y para el merendero también. También trabajaron con el consultorio de atención a la vivienda y el hábitat de la Universidad de la República y presentaron un proyecto para construir una canchita de básquet. El proyecto que queremos llevar a cabo acá es saneamiento para toda esta gente de alrededor de la cancha, como verás, y casitas también para la gente, para mejorarles las casitas, porque está divina la cancha cerrada y con luces y todo. Pero el proyecto que queremos es eso, que le hagan casitas a la gente. Después nosotros queremos hacer atrás del merendero agrandar para poder guardar los insumos y esas cosas, porque nos quedó chico el merendero, porque nos viene gente de todos lados. Y bueno, está. Y la canchita de básquetbol que ha pedido de los niños, cuando vinieron toda la gente desde AFADU, es lo que le pidieron ellos. Hacemos una pausa muy breve y volvemos. Homenaje a Luisa Cuesta, con la exposición del busto realizado por la artista Lucía Romero y cierre musical a cargo de María Elena Melo. Jornada de vacunación contra la gripe y el COVID. Martes 28 de mayo, de 14 a 16 horas, en el Espacio Polideportivo del Municipio G. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo. Les contamos que rige una emergencia agropecuaria por 120 días en Roche 33. De esta manera, quienes desarrollan actividades agropecuarias que se vieron afectadas por las intensas lluvias, pueden, entre otras cosas, acceder a líneas de crédito blando. Hemos estado desde el principio de la administración con una circunstancia climática adversa, sea por sequía en casi todos los casos. Ahora es por exceso de agua, por exceso de lluvia. Y evidentemente que esto va, lógicamente, a través del mecanismo del crédito y de algunas otras ayudas que hemos destinado, recargado bastante ese instrumento. El año pasado anduvimos cerca de los 40 millones de dólares de ayuda para los productores con créditos subsidiados. Y bueno, tendremos que seguir porque es la forma también que el productor puede acceder a condiciones, a dineros de rápida y libre disponibilidad y que tienen un retorno con plazos acordados y también con intereses subsidiados para lo cual se destinan los fondos del Fondo Grupo Ecuario de Maravillosa. En el ámbito de la salud se supo que a partir de un decreto presidencial hay dos insulinas utilizadas para el tratamiento de diabetes que eran suministradas por el Fondo Nacional de Recursos y que comenzaron a ser suministradas por los prestadores de salud. El decreto 113 del 23 de abril de 2024 incorpora las insulinas análogas específicas, glargina de primera y segunda generación y de temir al formulario terapéutico de medicamentos para que sean entregadas por los prestadores de salud. Estos fármacos estarán exonerados de tasas moderadoras y las personas usuarias solo deberán abonar un timbre profesional para retirarlos del prestador. La incorporación implica incrementos en las cápitas mensuales que reciben los prestadores de salud por parte del Seguro Nacional de Salud. Si bien el Fondo Nacional de Recursos dejará de suministrar estos tratamientos, se encargará de supervisar la entrega. El fondo es el que decide con la solicitud del médico qué tipo de paciente se va a hacer de este beneficio y el prestador de salud es el que va a comprar las insulinas para las personas, digamos. En este caso, ¿qué tipo de insulinas abarca? Insulinas análogas de primera generación que eran las que ya tenía el Fondo Nacional de Recursos, insulina de la argina y de temir, que eran las insulinas análogas de primera generación y también se va a incluir una insulina análoga de segunda generación, que esto es reciente, que es la argina U300, que ha demostrado tener cambios significativos en la población y mejorar también muchísimo la calidad del tratamiento y la calidad de vida. La Asociación de Diabéticos del Uruguay junto a varias sociedades científicas reclaman ahora que también se incluya en el formulario terapéutico de medicamentos a la insulina de GLUDEC, probada en embarazadas y menores de 6 años. Esta insulina no quedó dentro de las nuevas prestaciones del PIAS y es una necesidad porque es una población también a considerar que necesita tener acceso a otros fármacos nuevos más actualizados y estamos desde la Asociación de Diabéticos solicitando una reunión también con las autoridades para poner sobre la mesa esta necesidad y que todo el espectro de población con diabetes pueda hacerse del tratamiento. En Argentina, el presidente Javier Millet realizó anoche un recital en el marco de la presentación de su libro en el Estadio Luna Park en Buenos Aires. Allí entonó su himno, Panic Show, junto a una banda de rock integrada por algunos de sus colaboradores más cercanos. El último libro de Millet que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica ya tiene varias denuncias de plagio. Una de las cosas que yo digo es los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no está la intervención del Estado. Porque si está la intervención del Estado, el problema no es el mercado, el problema no es la gente, el problema es lo político. En esa línea del equilibrio general, cuando se le empieza a poner matemáticas a la economía, un efecto derivado es que aparece un señor llamado Wilfredo Pareto, cuyas ideas influenciaron a un señor nefasto de izquierda que se llamaba Mussolini. Quien básicamente inventó la doctrina del fascismo y que declara abiertamente que él odia el liberalismo, dice que dentro del Estado todo, fuera el Estado nada y nada contra el Estado. Che, qué ignorantes eso que nos dicen fascistas a nosotros, ¿no? El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, anunció el inicio de la segunda fase de lo que ha denominado como guerra contra las bandas del crimen organizado desde inicios de año, decretando un nuevo Estado de excepción que abarca siete de las 24 provincias del país en medio de reclamos de organizaciones humanitarias ante denuncias de abuso de las fuerzas de seguridad. Novoa aseguró este miércoles que inició la segunda fase de la guerra que les declaró a las bandas del crimen organizado con un nuevo Estado de excepción por 60 días en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil, Santa Elena, Manaví, El Oro y Los Ríos, así como en las amazónicas Sucumbíos y Orellana. Hoy nos encontramos en la segunda etapa de una guerra que se ha sectorizado ya que las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en siete provincias, aseguró Novoa, en un mensaje en video publicado en redes sociales para anunciar el nuevo Estado de excepción. La nueva medida suspende en dichas provincias los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, mientras que también ordena a la Autoridad Nacional de Derechos Humanos reportar aspectos relativos sobre ataques armados o amenazas procedentes de las bandas criminales. Este miércoles la organización internacional Human Rights Watch envió una carta al presidente Novoa para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de conflicto armado interno no está suficientemente motivada y que esta medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos. El primer ministro británico Rijil Sunak convocó sorpresivamente elecciones anticipadas en Reino Unido para el próximo 4 de julio. Inicialmente estaban previstas para finales del 2024. El partido conservador cosechó una severa derrota en las elecciones locales de inicios de mayo con sus peores resultados en los últimos 40 años frente al partido laborista de Keir Stammer que aventaja en 20 puntos a los conservadores en los sondeos electorales. Hoy hablé con su majestad el rey para solicitar la disolución del parlamento y ha accedido a esta petición por lo que celebraremos elecciones generales el 4 de julio anunció Sunak durante una breve comparecencia ante los medios tras asegurar que el Reino Unido ha atravesado su momento más complicado desde la segunda guerra mundial y dijo que su gobierno se ha centrado en devolver la estabilidad económica al país tras la pandemia. Llegué al gobierno prometiendo estabilidad y gracias al esfuerzo colectivo hemos conseguido dos hitos nuestra economía está creciendo más rápido de lo que nadie preveía y la inflación ha vuelto a la normalidad es la prueba de que nuestras prioridades están funcionando aseguró en una declaración que convirtió en su primer acto de campaña y donde dijo que el Reino Unido deberá elegir entre sus Tories y los laboristas de Keir Stammer lo que a su juicio sería como volver a la casilla de salida. El anuncio tomó por sorpresa a analistas y expertos considerando la distancia de unos 20 puntos que las encuestas otorgan a los laboristas sobre los Tories que le podrían resultar suficientes para alcanzar la mayoría absoluta. Tras conocerse la fecha de las elecciones el líder laborista Keir Stammer dijo que el país está ante una oportunidad para cambiar a mejor con un nuevo ejecutivo de centro izquierda y pidió el voto por un partido laborista reformado que traerá estabilidad y un nuevo estilo de política y economía en favor de la gente frente al caos de los últimos gobiernos conservadores según dijo. Nos vamos volvemos a las 18.55 con la edición central de MBD Noticias mañana a las 8 la primera edición hasta luego que pasen muy bien. El sindicato de COPSA cumple su cuarto día de paralización a esta hora la dirección de UNOT analiza si levanta o confirma el paro de 24 horas a nivel nacional previsto para mañana viernes. La institución nacional de derechos humanos se pronunció por unanimidad contra el aditivo propuesto por Cabildo Abierto para el proyecto de ley de medios. La presidenta de la institución dijo que de ser aprobada la ley Uruguay se expone internacionalmente. Para el gremio estudiantil del IABA la sanción de secundaria contra el exdirector Leonardo Ruiz Díaz por el conflicto del salón gremial es escandalosa y desmedida. Señalaron que la construcción de la rampa de accesibilidad fue una mentira y reclamaron más seriedad por parte de las autoridades. La intendencia de Montevideo anuncia la sustitución del humerado público por tecnología LED en la Rambla y 43 avenidas. En el marco de su programa Montevideo se ilumina se colocarán 1.249 luces a lo largo de 17 kilómetros. El presidente del partido del partido nacional Pablo Iturralde renunció al cargo tras la divulgación de mensajes con Gustavo Penadez donde dice que la fiscal Alicia Guione es su amiga y es blanca e insulta al fiscal de corte Juan Gómez. Música 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 Gracias por ver el video.